Especialistas de la Universidad de California y de Johns Hopkins University se encuentran en el antiguo hospital civil Fray Antonio Alcalde para arrancar con la cuarta edición del programa internacional altruista de cirugía comunitaria. Este es un ejercicio muy común, no se ha podido duplicar en ninguna otra parte del mundo que yo sepa porque lo que estamos haciendo somos uno de los casos, estamos haciendo los casos más complejos de neurocirugía. Estos casos serían complejos también en Estados Unidos, en mi propio hospital que ya ves yo trabajo en Johns Hopkins que es el hospital número uno del mundo, de Estados Unidos por lo menos y ahí serían increíblemente complejos. Entonces la razón por la cual ha funcionado aquí es porque hemos recibido el apoyo primeramente de los jóvenes, de los soldados, de los cirujanos que están en el hospital, segundo del hospital, tercero del gobierno, cuarto del país, no nada más del país de México sino del país de Estados Unidos, quinto estamos recibiendo el apoyo de nuestras instituciones, Johns Hopkins y la Universidad de California. Sexo estamos recibiendo el apoyo también de gente que está afuera, que no tiene nada que ver, muchos de ellos son pacientes míos, gente que tiene mucho alcance económico, que nos están empezando a ayudar económicamente para poder lograr estas jornadas altruistas. Es empezar a darnos cuenta que existe un talento increíble en nuestro país en México y en nuestro país en Latinoamérica y lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente no reinventar la rueda, hacer lo que hicieron en Israel, en India, en China, que empezaron a mandar mucha gente a estudiar, a entrenarse en Estados Unidos, a fomentar su intelecto y formar en nuestro propio país en México las fuentes en las cuales puedan ellos regresar a trabajar y utilizar su intelecto. Tenemos que invertir en nuestra juventud, tenemos que invertir en la educación y lo que yo quiero hacer es fortalecer estos puentes, crear fuentes que provean becas para esta gente, no nada más tiene que ser el gobierno en Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos también se beneficia, no nada más tiene que ser el gobierno en México, pero también tenemos que encontrar el apoyo y la ayuda del sector privado, filantrópico para lograr, entonces ese es mi reto en los siguientes 10 años y aparte de eso encontrar una cura en contra del cáncer. Sencillo.